Saludos a la gente de TV Calle y bueno, aquí sumamente emocionados por la actividad que estamos desarrollando en este foro sobre experiencias significativas en el espacio del periodismo y de la comunicación social en Barinas. Este esfuerzo que ha sido un ejercicio titánico hecho por los estudiantes del primer semestre y del programa de iniciación universitaria del PFG de comunicación social de nuestra Casa de los Saberes y la Universidad Bolivariana de Venezuela en la localidad de Barinas. Esto ha sido un evento que ha permitido la oportunidad de encontrarnos en ese diálogo franco de lo que ha sido la gestión de la comunicación en los últimos 20 años. Es un trabajo interesante por cuanto hemos tenido el espacio para que periodistas como Hugo Contreras, Ronald, Leal, igual manera estudiantes de comunicación social, vengan a exponer sus ideas y además sus experiencias de lo que ha sido construir esta nueva comunicación en los espacios de una estructura social como es la venezolana que ha venido pasando por una serie de procesos extraordinarios que nos han ido llevando a madurar como sociedad. Ahora bien, el espacio de la comunicación, el trabajo del periodista hoy por hoy tiene mayor vigencia. A pesar de que se ha dicho que con el advenimiento de las redes sociales y del reporterismo ciudadano el periodista desaparece, no. Esa consigna realmente no es del todo cierta. Profesor, una pregunta. Estos universitarios que se han graduado, estos profesionales de la comunicación, lo dice Hugo Contreras y lo han dicho otras personalidades políticas, artistas, estas personas que estudiaron comunicación y en su momento colgaron el título, colgaron el título. Entonces, vienen estas personas populares como TV Calle Varina, que bueno, ahorita nos estamos profesionalizando, pero ya tenemos 10 años y uno que otro periodista nos ve como con recelo, por decir, si nosotros... No, las prácticas tienes tú toda la razón y ven, y ven te lo digo, un poco para cerrar mi idea. Las prácticas profesionales son unas cosas, las prácticas comunicacionales son otras, y son las que insurgen de la gente. Por eso es que te digo que el periodista hoy por hoy es más necesario para acompañar esos procesos de insurgencia de las comunidades. No es dejar a las comunidades o a las iniciativas particulares de hacer comunicación solas, es acompañarlas, porque el acto comunicativo es inherente al ser humano, eso no es un secuestro de una profesión, los periodistas y solo los periodistas. Yo como venezolana, yo como ser humano, tengo todas las potencialidades y la potencia de poderme comunicar, y cualquiera, y además cualquier profesional, cualquier persona. Solo que es necesario el proceso de acompañamiento, y es ahí donde los profesionales de la comunicación vamos a cumplir un rol, no de secuestradores o de dueños absolutos del proceso de la comunicación social, sino como unos acompañantes de esa nueva cara que tiene la gente para comunicarse. Los reporteros populares, por decir, son culpables de que algunos comunicadores titulados, agremiados, no hagan su trabajo. No, indiscutiblemente que no, porque yo te digo una cosa, deja y harán. Si dejas de hacer, hacen. Así de simple. Y el hecho es que cómo nos sentimos nosotros en la comunicación. Hace un ratito escuchaba a una estudiante nuestra que es comunicadora, que es locutora, que ha hecho del ejercicio de la comunicación radiofónica, su espacio y su nicho. Ella hablaba de un ejercicio de pasión. Bueno, esa pasión debe estar acompañada de la razón y de las buenas prácticas comunicativas. Ahora, si yo hice unos estudios de cualquier profesión, dígase comunicación o educación o abogacía, y ese proceso formativo no me identifica como ser humano, obviamente que no lo voy a ejercer. Por tanto, es como nosotros nos miramos aquí. Y eso lo conocía ya Hugo Rafael Chávez Frías, y por eso la comunicación social fue parte de esa gran, o es parte de esa gran misión, que fue la municipalización de la educación universitaria a través de la misión SUCRE y el PFG de Comunicación Social, y para la Universidad Bolivariana eso fue bandera. Porque era necesario acompañar al pueblo para que tuviera voz, pero no una voz producto de la reacción, sino una voz producto de la razón. Y eso nos permite, obviamente, el estudio de la comunicación y comprender esas características. Bueno, estas son mis humildes apreciaciones. Yo soy Maciel Coleo y estamos aquí en la Universidad Bolivariana de Venezuela esperando a cualquiera que desee conocer más de la comunicación. Estas puertas de la Casa de No Saber están abiertas. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.